Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en Reimus Itch Amigos, hoy os voy a enseñar los mejores accesorios actualizados para Aruni Amigos, vamos a ir primero con la P10 Roni, que es un pedazo de láser Iremos las miradas que nos dé la gana porque solo tenemos 1.0 De cañones vamos a meterle el cañón reductor de fogonazo De empuñeduras, la empuñedura en ángulo para recargar mucho más rápido Ya que en este personaje le va a venir muy bien, ya que tiene literalmente 15 balas por cargador Y es un escupe de balas todo el rato Y por lo tanto tienes que recargarla muchísimo Así que empuñedura en ángulo con este personaje siempre Y por último, láser para apuntar mucho más rápido Y también tenemos ante nosotros una ametralladora reducida, eso sí Con el MK14 tenemos miras 1.0 y 2.5 Por lo tanto le vamos a poner, si nos gustan obviamente, las miras 2.5, la que nos dé la gana Freno de boca para tener menor retroceso vertical Cuando disparemos, tira-tiro, y este arma es un arma tira-tiro Empuñedura vertical, ¿para qué? Podemos reducir ese retroceso, que vemos que no tenemos ningún tipo de retroceso En lugar de ponerle este, le metemos una empuñedura horizontal ¿Vale? ¿Para qué? Para que podamos ser mucho más rápido con este arma cuando vayamos por el mapa Y por último, láser siempre De pistola Silenciador y láser, no hay mucho más que decir en este caso Alambres o cámaras activadas Yo sé mucho de alambres, pero hay alguna que otra ocasión Hay alguna que otra defensa que me ha apetecido En lugar de un alambre, coger una cámara Para tener mejor controlado de manera visual Pero bueno, mi gente, hasta aquí el vídeo De mejores accesorios actualizados De 2024 para Aruni Mi gente, like arriba y suscribanse por supuesto Adiós ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado, no te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, 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 como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo Te veo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!